¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Railway Empire, donde vamos a continuar con lo que es la campaña. Vamos a lo que es el capítulo número 3, que es sobre el Mississippi. Después de la implantación de la red ferroviaria en el este, se abre camino a través de las grandes extensiones del continente americano hacia el oeste. Tu tarea consiste en apoyar la construcción del primer puente ferroviario sobre el Mississippi. Aquí podrás experimentar de primera mano cómo aumenta la presión de la competencia entre los magnates del ferrocarril. ¿Sentirás el aliento de Cornelius Comodore? Valvedir en el cogote, puesto que no cree en las redes ferroviarias, especialmente en el enlace transcontinental. ¿Vale? Vamos a darle. La favorable corriente económica permitió que la red ferroviaria creciera con paso firme. Y según los asentamientos que antes estaban en medio de la nada aparecieron en los horarios de ruta, el país se hizo más accesible. Pronto, los magnates ferroviarios se dejaron llevar por los impulsos emprendedores y la avaricia en busca de rutas y conexiones lucrativas. Mientras tanto, el Mississippi creó una frontera entre los vibrantes centros en el este por una parte y los expuestos asentamientos y nuevos mercados del oeste por la otra. La innovación tecnológica, el perseverante espíritu pionero y la intuición para los negocios pronto acabaron con esta barrera y dirigieron la triunfal procesión de la red ferroviaria sin impedimentos. Vale, pues ya estamos aquí. Así que eres esa persona chiflada que quiere construir la ruta transcontinental. ¿Eres consciente de la cantidad de soñadores que se han estrellado por todo lo alto? ¿Y crees que ese no será tu caso? Vaya, faltaría más. No quisiera hacer añicos tus sueños. Pruébalo. Me llamo Cornelius Vanderbilt. Sí, el famoso Cornelius Vanderbilt. Seguro que has oído hablar de mí. No soy muy optimista en lo tocante al futuro del ferrocarril. Prefiero invertir en vías fluviales. Pero nunca se sabe, así que me interesa saber cuáles son tus objetivos. Es pesado, que me dejen para allá, loco. Vale. A ver, voy conectando porque necesito conectar. Oh, vaya. ¿Ya estamos compitiendo entre ambos otra vez? Qué sorpresa más agradable. Puede que las cosas no me fueran muy bien la última vez, pero ahora tengo alguna cosa más en la manga. A algunas personas con dinero les cuesta más resistirse a mí. No sé si me explico. Así que mucha suerte. Aunque no vayas a tener mucha. Voy a empezar esto poniendo una estación de tren normalita. Y creo que voy a poner una estación de tren pequeña aquí. Vale. Y creo que voy a hacer que vayan todos por el mismo sitio. Así. Cogeré de aquí. Lo llevaré hasta por esta parte. Por la parte de atrás. Hostia, igual es mucho camino. No lo sé. Y pondré aquí. Igual no. Vale. Espera. Primero que tengo que hacer es poner torres suministros. Pongo aquí mismo. Hacemos una locomotora. El sombrero de copa y el frack te favorecen. Pero me lejos de no tener que vestir esas cosas. Aquí y aquí. Tengo la certeza de que nos divertiremos mucho. Esta es nueva, ¿no? Pero debes tener cuidado con la agradable señorita. O te arrollará. Sin embargo, si trabajamos juntos, tendremos la suerte de nuestro lado. Claro. Vale. Vale. Me puedo conectar en Grand Rapids o en Chicago. Vale. Lo que voy a hacer aquí es cierto. Voy a poner el edificio de mantenimiento. Pam. Ahí estamos. Creo que también lo voy a aumentar. Va a tener cuatro vías. Que si no, luego habrá problemitas. Y vale. Podríamos tirar por arriba o por aquí. Tampoco cuesta mucho pasar por aquí. Vamos a ir aquí. Exacto. Puedo pasar por aquí hasta aquí. Vale. Así que voy a hacer una estación doble. Estación doble. Hacemos así. Puede que te convenga consultarlo con la almohada. Que te calles. Aquí podríamos comprar una industria cárnica. Vamos a poner aquí. Ahí, vale. Porque aquí arriba está lo de la carne, que lo acabo de ver. Entonces podemos hacer otra industria, industria cárnica. No, me voy a jugar loco. Una estación de tren pequeña. Ahí estamos. La tiramos para abajo. Vale. La conectamos. Mierda. Iba a conectar esto, es verdad. Pues mira, esta por la derecha. Bueno, por la derecha. Bueno, sí. Vamos a conectar este aquí. Este por aquí. Vale. Hacemos locomotora. Conectamos de aquí. Oigo que Omaha es tu nuevo objetivo. Puedes olvidarlo. O se supone que el tren va a volar sobre el Mississippi. Se están celebrando negociaciones con respecto a un puente. Pero eso es una larga historia. Está claro. La red está algo deteriorada en el este. Y antes podrías ocuparte de Toledo y otras ciudades. Pero ¿vale la pena realmente establecer una red en esa zona? Suministro. ¿Aquí hay suministro? Sí, al final sí que le he puesto aquí. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo vamos? ¿Cómo hemos conectado? Cuatro de diez. Vale. Puedo conectar esta también. La podríamos enviar... A ver quién necesita. Esta necesita. Y... Toledo necesita también. Cada vez más rápido. ¿Qué lejos queda eso del viaje clásico y de nuevo? De buen gusto. Fíjate que podría haber puesto aquí una estación. Le podría haber puesto una estación aquí. Sí. En plan conectar esto aquí. Luego conectamos esto por aquí. Y el tren este de aquí... A ver dónde está. ¿Ha venido por aquí el tren o... O se ha ido por arriba? Ah, no. Está aquí, está aquí. Ah, vale. Está cogiendo el camino más corto. Vale. Pues este lo que vamos a hacer es gestionar esto. Vamos a decirle que aquí cancele... No, perdón. Vale. Es... Grand Rapids. Aquí. 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 Y aquí. Exacto. O sea, sale de aquí, viene aquí, pasa por aquí, viene aquí y va para allá. Así le lleva el maíz a todos los sitios, ¿vale? Lo bueno es que igual este tren necesitaríamos ponerle vagones de... Transporte de comida, más billete. Aquí tiene esto. Vale, perfecto. ¿Cómo vamos? Vamos subiendo, vamos bien. Está esto también. Podemos igual llevarlo hasta aquí. No, no hay demanda. Vale, no necesitan... Aquí no hay demanda de... Tampoco. Fuck. O sea, que esto no me sirve de nada. Vale. Estaría bien conectar ahora Chicago pasando por estos dos. Desde por aquí. Pasando por el medio. Llevándolo hasta aquí. Claro, lo bueno sería... Espera, antes de nada poner aquí una estación doble. No, tiene que ser de las grandes. Sí. ¿No deberías dejar un poco de espacio para sistemas ferroviarios más eficientes? Otra estación aquí de las tochas. Conectamos esto con el del segundo. No, con el primero. Conectamos el primero con esto de aquí. Vale, lo tenemos puesto. Vale, entonces ya tenemos conectado Chicago con... Vale. Con Toledo. Y vamos a ponerle unas torres de suministro por aquí. Vale, tenemos estas dos conectadas. En Chicago voy a poner... Ah, es que si no me voy a quedar sin pasta, tío. Si voy a poner edificio de mantenimiento también en Chicago, ¿vale? Vamos a darle un poquito de velocidad para conseguir pasta rápida. Eh, ¿cómo vamos? Siete, diez. Solo me faltan tres para conectarlo todo. Tres. Hacer esta tercera línea de Chicago. Mira, puedo hacer este. Exacto. Y luego pasas por aquí y vuelves a Chicago. Exacto. Que recoja algo aquí. Pues igual lo puede haber hecho... Bueno, no, claro. No puede haber hecho una línea solo. Vale, pasa este por aquí. Ahora para. Coge más. ¡Holo, chaval! Se va para la derecha. Tanto uno como otro. Va a ir a Toledo y al otro, vale. ¿Qué ha pasado? Ah, está recargando, vale. Ah, mira, sí. No me he dado cuenta que tengo aquí aspirantes. Un revisor. ¿What? Sí, por favor, sí. Cuarenta mil. Aumenta los beneficios de tu fábrica es un quince por ciento. Esta maldita tecnología no hace más que meter palos en las ruedas, ¿no te parece? Claro. ¿Estás seguro de que no tienes el ojo más grande que el buche? ¿What? Vale, y tenemos esto que tenemos que ir mejorándolo ya. Vamos a... Trenes expresos. Al diseñar líneas de tren de manera que las distancias largas se puedan cubrir el menos tiempo posible. El público tiene más intereses en viajar. Vale. Pues este por ahora y no tenemos más. Vale, vamos a seguir. Conecto Indianapolis ya, ¿no? Porque si no... Sí. Le voy a poner una estación... Doble. Lo pondré así. Y nada, hay que esperarse a tener pasta, tío. Porque no creo que desde aquí pueda sacar una línea hasta aquí. Además, aquí hay cuatro. ¿Ciento cinco mil, en serio? Tercero. Y aquí hay que tocar algunas cosas que parece que hay que tocar mucho. Sí, vamos a tener que esperar, ¿eh? Vamos a tener que esperar. Vale, se está en el tres, vale. Vale, pero tengo que cambiar esto antes, tío. A ver, cancela. Ponte ahí en el dos. Y elimina este. ¿Por qué te están uso? ¿Por qué? ¿Por qué viene? Me cago en la leche. Es que estoy haciendo que todos los trenes vengan en la misma, tío. Vale. Ya lo voy a eliminar. Sí, vale. Perfecto, vale. 111.000. ¿Cuánto costaba la vía, tío? Vamos para allá. 105.000. Venga, va. Vale, ya tengo esa vía. Furgón de cola de Stragón facilita enormemente el trabajo del personal del tren. Entre otras cosas, proporciona una plataforma de control para inspeccionar el tren y las camas. Permite el uso del furgón de cola de tren. Si lo comento, un 20% de bonificaciones para todos los empleados. Venga, va. Aunque hay que ponerlos y tal, pero ya los pondré. Vale, ya puedo comprar lo que es la locomotora. Revisor. No, estoy hasta. Vale, entonces esto lo tenemos en línea de Toledo a Indianapolis. Vale. Y hay que poner, que no me acuerdo, esto de aquí. Ahí en medio. Ok. Y eso también estaría bien llevarlo... Mira, aquí está Louisville también. Estos los tengo que cogerlos también, ¿eh? Mira que los dos no se puede. Sí, los dos ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale, los tengo. Vale, son 200.000. Vale, pues nada. Vamos a esperar un poquito. Porque solo me quedaban tres, puede ser... Sí, tres. Mira, esto casi lo tenemos ya. Conecta 250.000 personas a tu red ferroviaria, vale. Conectando esto con esto. Y esto con esto y algo más. Igual una cosita de estas. Meterla hacia arriba y ya tendríamos lo que nos piden tareas. Vale. A ver, algo más. No puedo, no tengo. Necesito subir un poquito más. Vale. Vale, igual lo que puedo ir haciendo es... Conectar Louisville con Indianapolis antes de esto. Estación de tren. Venga, una doble. Conectamos así. ¿Qué abajo que hay? Vale, sí. Mira, lo voy a poner así. ¿Otra estación? Sí. Bueno, que tengas suerte con ella. Gracias. Vale, esto lo tenemos que conectar por la línea 2. Y esto lo podemos tirar aquí. 67.000, vale. ¡Dame pasta, loco! Ah, pero es que no cogen carne ni nada, tío. ¿What? ¿Que vosotros no pedís carne? ¿O es que la carne viene de arriba, tío? Ah, que ya tienen... ¡Hala! Es verdad, chaval. Entonces, esto tengo que tirar... ¿Qué pasa ahí? A ver, ya. Malas condiciones. Oh, vale. La verdad es que deberías prestar más atención al mantenimiento de tus locomotoras. La verdad es que sí. Luego tenemos... Sí, 67.000. Conectado. Vale. Y... Ahora necesitamos 30... Hostia, menos 217. A ver si podemos ya... No podemos aún, tío. Está esto. Uy, pero si esto es lo mismo, ¿no? Tu nueva locomotora parece un caballo ganador. Por supuesto. Vale, me habéis dicho que los trenes estos se pueden upgradear. Veo que has logrado expandir tu red ferroviaria en el este. Eso es más de lo que esperaba de ti. Oigo que se ha aprobado el puente sobre el Mississippi. No obstante, el Mississippi es una frontera terrestre y debemos respetarla. Construir un puente sobre él es factible, pero es mucho esfuerzo. De lo contrario, tendrás que proporcionar materiales al solar de construcción de Rock Island y crear otra línea allí. Realmente no vale la pena. ¡Qué pesadito eres, loco! Vale, lo que quería haber hecho... Bueno, da igual. Voy a añadir la locomotora aquí abajo. Voy a ponerle esta, que es bastante buena. Voy a poner la de Indianapolis a Louisville. Tal cual. Vale. Vale. Luego tenemos que juntar estos dos y otra más. O estas dos también podríamos juntarlas. Comencé con una pequeña embarcación. La usaba para transportar pasajeros y equipaje entre Staten Island y Manhattan. Así fue como me labré mi reputación y como conseguí mi título de Comodoro. Entonces tenía 16 años. Pues bien por ti, ¿no? Vaya, qué bien que por fin una de tus locomotoras haya logrado batir un récord. Gracias. Vale, tenemos que venir hasta aquí. 130.000. ¿A dónde va? A ver. Vale, necesitamos ciento y pico mil pavos. Vale, entonces nada. Vamos a borrar esto. Y vamos a ir mejorando antes otras cosas. Lo que estaba viendo es que igual... Podemos poner una estación de tren aquí. Y otra... No, aquí no. ¡Ah! Qué pena, tío. Estas dos sí que puedo tirarlas hacia arriba. Una estación de tren así pequeñita. No se puede. No se puede. No, no dejas. Ah, porque poquito, ¿no? ¡Ah! Vale. Vale, tenemos que conectar... Eh... 50 cargas de madera a Rock Island. Cuando comencé en esto, nadie me tomó en serio. Cornelius, cuya familia de campesinos holandeses emigró a los Estados Unidos. Pero yo les demostré que se equivocaban. Aquí necesitan leche también. A ver, un momento. Leche también quieren. Vale. Vale, a ver. A ver, podemos hacer una estación pequeña aquí porque quiero llevar la madera esta abajo. Vamos a llevar esto aquí. Vamos a hacer otra de estas aquí. Y ya directamente... A ver. Vale. ¿Sabes que los dos raíles deben ser paralelos el uno con el otro, verdad? Esto parece de aficionados. ¿What? ¿Pero qué dice, loco? 19.000. Vale. Tenemos esto. Vamos a hacer que pase el tren de aquí a aquí. Y vaya directo a Chicago. Vale. Pero... No puedo. No tengo pasta. No tengo pasta. Qué pena, tío. Quito 30.000 para torres de suministros. Mira. Esta... Boge. Esta tecnología permite que los vagones se separen de las unidades de empuje. Esto reduce el gasto de mantenimiento de los vagones. Venga, va. Lo pillamos. Venga, mejorando. Ah, sí. Tengo que comprar a la locomotora. 38.000. Esta vez es línea de aquí a aquí. Y de aquí. Vale. Ya puede salir. Vale. Carga, 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 tronco. Carga, tronco. Ahora el problema es que la leche no lo va a coger. Porque está petado. Aquí no tienes por qué parar porque vas a ir lleno de troncos, loco. Ostras, tú, espérate. Te voy a poner esto aquí. Para que recargue es mejor. Uy, hostia, ha pasado de largo, pero bien. Vale. Vale. ¿Cuánto nos queda? Solo una, ¿no? Sí, nos queda una de estas y ya lo tenemos, tío. ¿Y si conecto esto con...? No. Con esto... No, va a sobra de carne, tío. ¿Y este cómo va? ¿Qué necesita? Nada, tampoco. Vale. Tú necesitas esto, ¿no? Vale, pues te voy a hacer aquí para cargarnos ya lo que necesitamos ahí. Para cargarnos lo que... La misióncilla esa que tenemos. Vamos a poner esto... Vamos a hacer esto aquí. Ahí. Debo reconocer que los resultados hablan por sí solos. Esta red ferroviaria es bastante impresionante. Gracias, loco. Vale, tenemos esto ya. Vale, este ya lo tenemos. Ahora se entrega 50 cargas de madera a Rock Island. Ese va a ser el problema. Pues tengo que hacerlo de Chicago a Rock Island. Eso va a ser mucha pasta. Y lo sabéis. Vamos a poner uno de estos, va. Venga, carga, carga. Y a tope. Voy a hacer que intente también... Ir a dos pistas por si... Pueden colarse por ahí. Vale, solo necesitamos conectar uno de estos con Rock Island. Necesitamos conectar Chicago con Rock Island para que empiecen a llevarle la madera, ¿vale? Porque aquí tienen que tener madera pero a saco. ¿O no? Materia prima disponible. 6,3. La línea ferroviaria transcontinental es un bonito sueño, pero siempre hay que despertar. Tú también lo harás. ¿50 cargas? Sí, ya. Sigue soñando. No hay ningún motivo para no tener un sueño. Así que no dejes que te digan lo que tienes que hacer. Espera un momento. ¿Tengo que hacer madera? ¿Puede ser? O sea, esto de aquí, el aserradero. Es que no sé lo que necesitan exactamente, tío. Hoy he comido una sopa y estaba fenomenal. Ah. Entraga 50 cargas de madera. ¿Pero es madera como esta? A ver si esto, en vez de llevarlo hacia abajo, lo he llevado hacia Rock Island, tío. Igual lo puedo hacer rápidamente. Puedo hacer un esquivo ahí. ¿Qué es eso? Publicación por conexión. 152.000. Pues te conecto, loco. Es que, bueno, en verdad no me renta, tío. No me renta. Vale, y si cambiamos esto. Vamos a hacer así. Vamos a tirar esto para arriba. Esto también. Mira aquí, 112.000. Si, ahí ahorrando, ahorrando, ahorrando. Vale, ya lo tenemos conectado. Vaya cosas que hace, tío, esto. Transporta 100 pasajeros de Toledo a Omaha. Omaha, Omaha está aquí. Lul. ¿Tengo que hacer que vengan, o sea, un tren desde Toledo hasta Omaha? ¿Qué? Los barcos de vapor son mucho más agradables que el ferrocarril. Prefiero el suave vaivén de las olas a los traqueteos del tren. Pasear por la cubierta en lugar de estar hacinado en un vagón. Lol, la Harry's familia se ha puesto en contacto contigo, que es el sitio este madero que estoy invadiendo todo hacia abajo. Dado que si una acción rural está pasando por dificultades, la familia busca el inversor, sí. Siempre hay empresarios con todo su glamour. Siempre te ladra así. Pasear por la cubierta. Y un cuerno. La última vez que estuve en un barco así, casi se me hunde el suelo bajo mis pies. Qué pena. Parece que una de tus locomotoras ha sufrido un pequeño percance. Qué cabrón es tú. Espérate, que tengo esto aquí, macho. Vamos a comprar... El dragón no me interesa ahora, tío. ¿Esto qué es? Lámpara de petróleo. Aumenta el precio de los billetes de los pasajeros un 7%. Venga. Suspensión principal. Aumenta el número de pasajeros en cada ciudad donde tu compañía tiene una estación. Un 8%. Venga. Y American Royals 440. Venga. Tu nueva locomotora parece un caballo ganador. Claro que sí, loca. Vale. A ver. Vale. Necesitamos comprar aquí el aserradero. Aserradero. Sí. No se pueden crear más industrias en esta ciudad. ¿Qué dices? En Madison podríamos comprar algo así. Lo vamos a hacer desde aquí. Vamos a ponerlo aquí mismo. El aserradero. Vamos a quitar esto de aquí. A venderla como entonces la depredación se reduce en 25%. Venga, va. Lo compro. Bueno, lo intento comprar. 4, 4, 3, 2, 1, para mí. Diría que no tienes muchas luces. Ya he pujado. Pues te jodes. Vale, vamos a hacer aquí una estación de tren. Una doble de estas. La pondré por... Ahí va. Ahí hay laguitos y tal. Vamos a ponerla ahí. Y poco me queda a mí ya para... A ver. Hostia. Bueno, algo así no está mal. Vale, vale. Entonces ese tren lo voy a quitar. A ver, tío. Para, loco. Tú, tren, fuera. Fuera, fuera, fuera. Y ahora haces de aquí. Aquí. ¿Por qué no me deja? Que no, que no, que no. ¿What? ¿No me deja por qué? O sea, no me marca cómo poder ir ahí. No entiendo el por qué. No entiendo nada. O sea, creo que hay aquí la fábrica para hacer los aserraderos. ¿Y no puedo? ¿En serio? Vale, voy a poner una estación de tren aquí. Que la saque desde aquí. A ver si desde aquí me deja. ¿No crees que un nudo ferroviario ya es suficiente para este negocio? A ver la boca. A ver si me deja. Ahora sí. Este sí. Vale, pues nada. Vamos a... Poner otra de estas. Bueno, sí que puedo poner esta. Vale. Y te vamos a poner la torre de suministro por aquí. Exacto. Vale, este va cargado de tronco. Se sacó. Y ahora necesitaríamos hacer... Otra línea. Estoy haciendo una de líneas, chaval. Que sea de Madison a Rock Island. A ver lo que me costaría. A ver lo que me costaría. Por aquí. Y si hacemos directamente así, tío. Que entre más en esta vía y ya está. Sí mismo. Cuarenta y pico mil, vale. Rock Island está creciendo. ¿Y dónde teníamos la torre de aquí? ¿Dónde está? Torre de suministro. ¿No hay o qué? No hay. Guay. Pues lo ponemos aquí. Pip, 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 pip. Vamos a hacer de aquí a aquí. Míralo de esta forma. Al menos sales en el periódico. Y encima con una foto. Añadimos la locomotora. Revisor. Ya no. No tengo que comprar algunos trabajadores, ¿eh? A ver, ¿qué llevas? Vale, lleva tablas. A ver si es lo que necesitamos. Porque esto pone madera. Al igual el otro pone troncos. Está llegando. Cero de cincuenta. Dos. Sí, sí que es. Sí que es. Eso es lo que necesitamos hacer. Vale. Vale, y aún así voy a tener que juntar esta vía con esta. Porque necesito pasar pasajeros de Toledo. Hasta Omaha. Para, 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 para. Vale, a ver. Tenemos esto también. Pagón panorámico. Aumenta el precio del billete. Pasan un 7%. Vale. ¿Eh? Bueno, voy a comprar este para ir por arriba, ¿sabes? Esta nueva locomotora parece impresionante. Mira, uno de tus trenes se ha averiado. Está bien. ¿Quién es el que se ha averiado? A este le voy a meter el fogonero. Para que el tren vaya mejor. ¿Qué se ha averiado por aquí? Lo normal. Si es que no tienes aquí la torre de suministros. En tu cara. Ah, no, claro. Y aquí tampoco hay. ¡Lul! Indianapolis. Vas a poner... Aquí también voy a poner una de mantenimiento. Ahí estamos. Habería malas condiciones. Aquí tenía que poner otra de mantenimiento. Vale. Maquinista. Revisor. Mierda. ¿Dónde has aparecido tú? Ya ha empezado a tocarme los huebicos. Pues no sé dónde se ha pegado esta. Vale, aquí podemos hacer algo. Freno de motor. Un sistema de frenado mejorado para locomotoras. Provoca no sé qué. No. Este. Vamos a ir tirando para adelante. Vamos a hacer que se coja desde aquí. Tal cual. Y aquí pondré una doble vía. No, pues por aquí. Ahí está. Vale, ahora ponemos lo que es las señales. Aquí prohibido. Prohibido. Ahí está. Eso lo tenemos. Tenemos que empezar ya a hacer lo que es el puentecito este. Más cargas de madera. 24. Bien. Aquí veo algo. Bonificación por conexión. 186.000. ¿Vos necesitáis carne? No. Ajá. O sí. No hay demanda de ganado, tío. Ahí vamos. Llevando madera, loco. La madera que hay. Madre mía, loco. Eh, ¿cómo vamos con las compañías? A ver. Yo valgo 6 millones y es... Uf. A ver si te puedo pillar algo de... De acciones y te envío a la mierda rápidamente. ¿Me te voy a pillar un 20%? Madre mía. Puedes quedarte con las migajas de mi éxito. Créeme, si inviertes en mí, tu dinero estará en buenas manos. Claro. Claro que sí. Por eso lo hago. A ver. Quedan 18 cargas, tío. Aunque reconozco que lo hago a regañadientes, debo felicitarte. ¡Oh, lo hemos conseguido! Has conseguido entregar los materiales para el puente y ahora ya está terminado. El Mississipi está conquistado. Puedes avanzar más hacia el oeste. Fue una estación de tren normalita. Y vamos a hacer el... ¡Pam! A ver, lo ponemos... Por el 2. ¿En serio? ¿Por qué no me dejas? Ahí, vale. Vale, 29... ¿Solo? 297.000 solo. Vale, pues vamos a hacerla. Vamos a poner una torre de suministros aquí porque esto es un camino de la hostia de largo. Y otro aquí. ¿Vale? Y en Omaha vamos a ponerle sí o sí estación de mantenimiento. Vale. Y... Tenemos que hacer un tren, ¿en serio? En locomotora. Esta misma. Con maquinista. Revisor. Este. No tenemos fogonero. Ah, esto tengo que verlo. Vale. Y nada, vamos a hacer... Esto va a ser una locura. Desde Toledo... A... Omaha. Decimos que sí. Y le vamos a decir que en los vagones... Con un comedor. No lo buscaba, aventuras. Ay. Me fascinaba todo lo que fuese nuevo. Y cuando tienes 17 años, todo es nuevo, ya sabes. Así que comencé a... Experimentar. ¿Eh? Si algo he aprendido en la vida es que hay que ponerse en lo peor. Y ahora ha sucedido. Lo que estás construyendo ahí es una vergüenza transcontinental. ¿Por qué no se mueve el tren este? Ah, ahora. Va directo a un maja, tío. Pi, pi, pi. Pi, pi. Vamos a seguirlo ahí. Tu, ru, tu. Tu, ru, tu. Este está esperando. Pasamos por ahí. Va directo, chaval. Pero directo. No sé si eso es bueno o es malo. Mira, mira cómo va, mira cómo va. What? Soborno. Reduce los costes de construcción de los edificios de la red ferroviaria. Las fábricas... Hostias. Esto me interesa. Un 10%. Que es mío. Una. Para mí. Cuidado. Aún me queda un as en la manga. Y puedes parar si necesitas, eh. Aquí solo hay sitio para mi estación. Aquí está Demo Inés también. A ver si era eso. Uf, pues sí. 10. Pues creo que voy a hacer... Voy a poner otro, ¿sabes? Igual se estampan en mitad, pero... Vaya, qué bien que por fin una de tus locomotoras haya logrado batir un récord. Eh, este se va mal. Joder, es que se van mal todos, tío. Otro mal. Joder. Pues nada, vete a tu casa. No hay... Eso. Vale. Vale, establecer línea. Pues de Toledo. A... Oma. Imagino que en algún sitio se pararán. A vería aleatoria. Claro que sí. Voy a tener que hacer varias zonas con... Para que los trenes estén parados. Y puedan pasar señales. Señales. Esta al revés. Así. Vale. Ya tenemos una zona ahí. Porque teníamos esto. No sé si funcionaría o qué. Creo que voy a hacer otra por aquí. A ver. O sea que aquí no hay torres suministro. Voy a poner otro res suministro de paso. Y pondré también un... Un caminito. Ahí. Más señales. Por aquí no pases. Y por aquí no pases. Vale. Joder. Abrir aleatoria, tío. ¿Qué le pasa a este tren? Igual lo elimino y... Oh. Y me hago otro, tío. Cestionar tren. Si está bien. No. Se ha vuelto a fastidiar. Si estoy en el locomotor, así. Vale. Así era un poquito más rápido. No se fastidiera tanto, tío. ¿Esto qué es? Chicago, Indianapolis. Línea express. Venga, va. Voy a hacer una línea express. Venga. Pero antes voy a subir la estación. Mira, me cuesta menos. Me cuesta ahora... 90.000. Hostia, una vuelta tiene que dar, ¿no? Dios, una vuelta tengo que dar porque no pilla eso, tío. A ver, bueno, mirad esto. Esto lo puedo recoger un poquito, tío. Ahí. Lul. Bueno, vamos a ponerlo así. Sí, gastar un poquito menos para estable. 400.000. ¿Qué dice el loco? He visto 200. Ahí. Vale. Mismamente, ¿vale? Ya tenemos Indianapolis. Inia express, vale. Vamos a poner también torres de suministro. Y hacemos ahí... Locomotora. Maquinista. No tengo ni nadie, vale. Pues establecemos línea. De Chicago a Indianapolis. Reduce los gastos semanales en personales. Entrón en vagones conectados, venga. Era mucha pasta, pero necesitábamos esto que es... Vagón aislado, qué bueno, tío. Y que a la derecha que hay... ¡Hola! 1870. ¡Dios! Oh, trenes nuevos. Unidad eléctrica, EDML, IESEL. Super Hudson. Lol, qué pasada. Otro 20%. ¿Estás intentando salvar tus activos invirtiendo en una compañía ferroviaria que genere beneficios de verdad o qué? Lol. Así que te ha comprado un pregonero de estos. Igual es mucha pasta. Pregonero de mercado. Quería anunciar el particular problema de mercado. Seguridad, comodidad, seguridad. Comodidad mismo, va. Aunque es mentira, ¿no? Pero bueno. Porque no tengo lo de los sofás ni nada. Ah, sí, los sofás. Ah, no, no los tengo. Son 300. Bueno, me esperaré y los pondré. Espía. ¿Espiamos una espía? Venga, va. Patricia Jones. Beatriz Van Pomp. Que esta es la que más ha escodado. Vamos a espiarle. A ver qué encontramos. Una máquina de la hostia o algo así brutal. ¿Espionaje industrial? Eh, me quedan solo seis pasajeros. Obviamente no se te ocurre nada más que hacer. Muro protector recibido. Oh, he conseguido algo y no sé. Qué bueno. Pues solo me queda un... Con que venga un tren... Hola, no. A ver, aleatoria. ¿Qué te pasa a ti? Condición se está a tope, tío. Me estás contando. Ah, mira. Aquí pone la arena, el aceite y el agua que llevan, tío. ¡Lul! No me han fijado en esto. Velocidad más 8%. Mola, mola, mola. Vale, con este tren ya vamos a conseguir lo que nos pide aquí. No vamos a conseguir las tareas opcionales. Pero vamos a conseguir los 100 pasajeros de Toledo a Omaha. Sin detenernos. Venga, tú puedes, leñe. Pasa, pasa, pasa. Mi espía me informa de que necesitas limpiar tu departamento de investigación cuanto antes. Esos planos de fabricación secretos andan desperdigados por todas partes. Este capítulo ha sido un éxito. Has completado todas las tareas obligatorias en este capítulo. Cierra este cuadro de día luego para ver la puntuación final de Torre Lendimiento. ¿No me sale nadie hablando diciendo lo que lo consiguió y nada? Madre mía. Con la superación del Mississippi se abrió la puerta de las grandes llanuras y los límites de lo salvaje retrocedieron aún más hacia el oeste. La civilización, junto a todo lo que trae consigo, se abrió camino hasta los lugares donde la red ferroviaria se detenía habitualmente. En 1861, los exploradores por fin encontraron una ruta para realizar una conexión de la red ferroviaria completa de este a oeste. La visión de una red ferroviaria transcontinental, anteriormente vista con escepticismo, ahora parecía al alcance de la mano. Pero en el sureste se había estado cociendo durante años un conflicto que amenazaba con involucrar a toda la nación en una sangrienta guerra. 20, tampoco lo he hecho tan bien. Bueno, está bien, un contable. 20 punticos. Te lo has completado. Seguramente por las tareas. Si hubiera hecho todas las tareas que tenía, hubiera llegado a 30 seguramente. Porque está bastante bien. Proyección del juego, 4 años, 8 meses. Valor de acompañar 10 millones. Vale, y nada. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Hemos hecho el capítulo 3. El próximo será el capítulo 4. Y quedará también el capítulo 5. Y nada, espero que os haya gustado. Si no, si no, dale a like. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.